Hola a todos, es Zedadolof, y hoy les traigo un remake de una teoría que hice hace unos meses, que hubiera pasado si Goku usaba el Super Saiyajin 3 contra Vegeta. Si ustedes desean pueden verla en el enlace en la descripción, pero en fin quise hacer de nuevo esta teoría para que quede más completa, ya que la otra la hice tan rápido que dejé descartados futuros acontecimientos, y aunque los argumentos que en esta sean parecidos a la original, rellenaré partes que me faltaron. Así que comencemos. Como en la historia original, Vegeta se veía desesperado ante la manera ridícula de pelear de Gohan después de no haber entrenado. Llamando la atención de Dabura, el cual regresaría con Babidi para hablarle del supuesto corazón maligno que tenía aquel Saiyajin. Babidi lograría manipular a Vegeta, y transportaría a Vegeta junto a los demás cerca del torneo de artes marciales. Donde Vegeta terminaría matando a una cantidad de personas para provocar a Goku de una vez. Goku se convertiría en Super Saiyajin 2 de inmediato, sin hacer mención de que pensaría en derrotarlo con su máximo poder. Posteriormente, Babidi cambiaría de lugar a todos, donde Gohan y Kaioshin bajarían para enfrentar a Dabura y Babidi. Mientras que Vegeta le demostraría a Goku su transformación del Super Saiyajin 2, exigiéndole querer ver los resultados que obtuvo en el otro mundo. Goku se da cuenta de que la batalla que está por tener no será tan fácil, y sin tomarle importancia al límite de tiempo que le restaría. Se transformaría en Super Saiyajin 3 frente al Príncipe Saiyajin, el cual se quedaría impactado ante tal transformación y el poder que ésta desprende. Sin embargo, Goku con seriedad le dice a Vegeta que lo ataque de una vez, ya que por algo hizo tanto escándalo en el torneo para su batalla. Vegeta por su orgullo no se dejaría caer, y comenzaría a darle una cantidad de golpes a Goku, los cuales no le afectarían en lo más mínimo, Vegeta no se puede creer lo que está viendo, y decide cargar sus mejores ráfagas de energía con el objetivo de dañarlo, todos resultando inútiles. Goku le pregunta si eso fue todo, a lo que Vegeta ya no sabe qué hacer, y Goku decide ir en serio en la batalla, metiéndole una tremenda paliza. Diciéndole que fue un desperdicio de tiempo haberse dejado manipular para una insignificante batalla que no podría ganar. Vegeta recibiría una humillación peor que la que recibió contra Majin Buu, y Goku antes de finalizar la batalla, le dice que recapacite, y recuerde a la familia que tiene. Después de todos esos golpes, Goku no que haría a Vegeta para que éste reflexione por las malas acciones que acaba de hacer. Goku regresaría a la fase 2 del Super Saiyajin, y se dirigiría hacia donde están Gohan y Kaioshin, para ayudarles a acabar con Dabura y Babidi, con la muerte de Dabura, Piccolo y Krillin regresarían a la normalidad. Y con la muerte de Babidi, Vegeta dejaría de estar poseído, por lo que solo les quedaría destruir el huevo de Majin Duu, el cual no habría reunido nada de energía, debido a que Vegeta no logró herir mínimamente a Goku. Por otro lado, Bulma ya habría reunido las esferas del dragón para pedirle a Shenlong que reviva a todos los que fueron asesinados, y probablemente el segundo deseo lo usaría para borrar los malos recuerdos que Vegeta trajo. Tras revivir Kibito, habría regresado con el Supremo Kaiosama al planeta supremo, aunque antes el Supremo Kaiosama le ofrecería a Goku ir a su planeta para que les dé un nuevo entrenamiento. Goku aprovecharía las horas restantes en la tierra para reunirse con los demás, mientras que Vegeta se habría apartado a otro lugar por unos días, arrepintiéndose de todo lo que hizo para terminar perdiendo. Goku horas más adelante se iría al planeta supremo, donde le hablarían de la espada Z, con la cual se pondría a entrenar, debido a que ya estaba acostumbrado al entrenamiento del otro mundo, por lo que tendría motivación de pasar por uno nuevo. Vegeta regresaría a su vida normal, esforzándose más en superar a Kakaroto y la transformación con la cual lo dejó en su más grande desventaja. Goku habría quebrado la espada Z después de intentar cortar el metal más duro, liberando al Kaioshin anciano. Un año después habría despertado Bills, el cual le preguntaría a su asistente si es que Freezer destruyó el planeta Vegeta como ordenó, a lo que respondería que sí, pero años más tarde un Super Saiyajin acabó con él. Bills se queda sorprendido, y le pide ir a verlo, Whis le explicaría que está muerto, pero se encuentra entrenando en el planeta supremo, por lo que se van directo al lugar. Los supremos Kaiosama se darían cuenta de la presencia de Bills, y le exigen a Goku que no haga nada que enfade al dios destructor, eso solo levantaría la motivación de Goku de querer enfrentarlo. Por lo que Bills y Whis harían su aparición, y Bills tendría una charla con Goku, preguntándole si conoce al dios Super Saiyajin, al cual Goku dice no saber nada, pero igual le pide una batalla, convirtiéndose en Super Saiyajin 3. La batalla duraría M.A.S. al ser un planeta más resistente, pero aún así terminaría en su derrota. Más tarde Bills se iría a la tierra para preguntarle a Vegeta si tiene información del dios Super Saiyajin, donde se estaría realizando la fiesta de Bulma. Vegeta se impactaría ante su presencia, y al recibir dicha pregunta, no sabría nada exactamente. Pero Bills terminaría siendo invitado a la fiesta, disfrutando de la deliciosa comida, y el pudín, el cual probaría al no encontrarse presente Majin Buu. Tras finalizar la fiesta, Bills se marcharía con Whis para irse a dormir por un largo tiempo. Whis igualmente regresaría para probar nuevos platillos de comida que le tendría Bulma, aunque Vegeta no demostraría mucho interés de convencerlo de ser entrenado, al no encontrarse presente Kakaroto, y al no haber presenciado su batalla con Bills, tampoco sentiría la motivación. Por lo que más adelante resucitaría Freezer, y entrenaría por 4 meses para llegar en busca de venganza. Como dije en la versión original, habían dos caminos, los cuales eran que Freezer lograra cumplir con su venganza, y el otro en que Bills haya llegado a la tierra para enfrentar a Freezer, ya que el gato quería acabarlo la próxima vez que lo viera al creerse tan superior. Freezer a pesar de estar asustado de la presencia de este, se confiaría del nuevo poder obtenido en su evolución dorada, y tendría una larga batalla contra Bills, el cual estaría con la gran ventaja ante el demonio del frío, quien más adelante comenzaría a perder energía al no acostumbrarse a su nueva transformación. Por lo que más adelante sería exterminado por el dios destructor, regresándolo al campo de flores. Vegeta esta vez le habría pedido a Whis ser su alumno, debido a que él mismo quería acabar a Freezer con sus propias manos, pero Bills le quitó dicha oportunidad. Más adelante Goku sin importarle si está muerto, se teletransporta a la tierra para ser entrenado por Whis. De aquí a lo siguiente todo iría igual, solo que Goku y Vegeta tendrían menos experiencia del entrenamiento, pero aún así mejorarían sus habilidades tras entrenar por 3 años en la habitación del tiempo. El torneo universal no cambiaría, debido a que Majin Buu reprobó el examen, y su ausencia no afectaría mucho las cosas. Para la batalla de Goku contra Hit, este duraría más tiempo con el Kaioken al estar muerto, pero aún así se rendiría para poder ver el verdadero poder de Monaka, en el que Hit se dejaría vencer tras sentirse satisfecho de su batalla contra Goku. Probablemente más adelante Goku les haya pedido a los Namekianos que lo revivan para regresar a tener una vida normal en la tierra, donde los futuros acontecimientos no se verían tan afectados, debido a que a Majin Buu lo han estado desaprovechando mucho últimamente. Y bueno, hasta aquí queda la teoría de lo que pudo pasar, si Goku usaba todo su poder contra Majin Vegeta, sin duda habría acortado varios capítulos de la saga. No olviden suscribirse y dar me gusta a mi página de Facebook. Hasta la próxima.